Bueno, señoras, señores, vamos a ir a la apertura, a la apertura del espacio del doctor Pablo Acosta, que está con nosotros para hablar, por supuesto, de cuestiones inmobiliarias. Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, al M790, horario de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Te saludamos, Pablo, Rodolfo y Claudio por aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Muy feliz día. Buenos días, ¿cómo les va? Un feliz día para todos ustedes y la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, estamos bien, con un poco de frío, pero bien. Algunas cuestiones que tienen que ver, atención a esto, compra-venta en inmobiliarias, ¿cuáles son las dificultades o las cosas que por ahí, a ver, yo te dije, me dijiste, pero yo no entendí eso, viste esas desinteligencias que se producen, que a veces no es culpa de nadie, pero que por ahí hay que tener en cuenta. Bueno, lo podemos resumir simplemente con esa expresión, desinteligencias. Ni más ni menos que eso, parece mentira, ¿no? Pero en la época de los contratos artificiales, de las criptomonedas, que tanto se está hablando en este momento, encontramos problemas que son básicos y la feria judicial no toma, por ahí no se toma descanso en este tema. Son conflictos que acontecen a menudo y, bueno, uno de esos temas es el tema de esos pequeños conflictos, conflictos que a veces derivan en grandes problemas, como, por ejemplo, se suscitan con respecto a determinadas circunstancias, como el precio en el contrato de compraventa o el boleto de compraventa, el tema, qué sé yo, de las medidas, superficies, y una serie de cuestiones que ahí les he enunciado que, bueno, son importantes tratarlas, y especialmente cuando las partes no tienen el asesoramiento correspondiente en forma previa. Con relación al tema del precio, más de una vez lo que se habla, o siempre en operaciones inmobiliarias, es a valor dólar, qué dólar se toma, cuánto es el dólar billete uno sobre el otro, cómo es el tema, bueno, seguramente debe ser una de las cuestiones donde hay consultas, ¿no? Bueno, el tema con respecto a, no te escuché bien la pregunta, Rodolfo, discúlpame, pero con respecto al tema de lo que es el precio pactado en dólares, es uno de los problemas más recurrentes, y decimos así porque generalmente se pacta, especialmente cuando se realizan los negocios entre particulares, se pacta en dólares, generalmente, el tema de lo que es compraventa inmobiliaria. Y después al momento de integrar saldos surgen desinteligencias, porque en realidad, más hoy por hoy que el billete está corrigiendo en forma permanente nuevamente, por desgracia, y se suscita el problema de que las partes se tratan de aferrar a lo que más les conviene, digo parte del vendedor-comprador. Por un lado el comprador que dice que quiere tomarse de la base del dólar oficial, y tal vez el vendedor lo que había celebrado, o intentado celebrar, era un contrato en dólares billetes, que es lo que usualmente se utiliza. A pesar de que el dólar billete tiene ese atismo de ilegalidad que suele mencionarse, no hay ninguna prohibición en nuestra legislación que establezca que no se pueden celebrar contratos de monedas tarajeras. Sea dólar, sea euro, o todos aquellos negocios que se han interpretado en esa moneda. Entonces, a partir de ahí comienza la desinteligencia. Correcto. Y hoy por hoy, digamos, ¿qué es lo que más se está solicitando? ¿El tema del dólar billete como moneda de cambio a la hora de comprar, de vender una propiedad? Sí, lo usual es eso, Claudio. El tema del dólar billete en lo que es compraventa inmobiliaria. No nos olvidemos que el tema del crédito, hoy por hoy, básicamente no existe. Y la gente quiere precaverse de alguna forma o quiere asegurarse de alguna manera en cuanto a la negociación. Entonces, lo que se establece en cualquier boleto de compraventa celebrado es el tema de negocio expresado en dólar billete. Dólar billete que, bueno, en realidad no está mal expresado dentro de un boleto de compraventa porque las partes pueden renunciar a... Es decir, se dice que en este sentido rige lo que es la autonomía de la voluntad. Entonces, no hay prohibición para celebrar un contrato de esa forma. Lo que sí quiero decirles es que hay fallos, fallos jurisprudenciales que dicen y se aferran a la vigencia del Código Civil y Comercial, especialmente un artículo que es el 765 del Código Civil, donde se establece que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Y es ahí donde se produce la desinteligencia. Porque al momento de satisfacer el saldo, el deudor puede invocar este artículo del Código Civil y Comercial. Entonces, sabemos que el equivalente en moneda de curso legal no es el mismo que el equivalente del dólar billete. Amén de que se pueda renunciar a este tipo de situaciones. Bien, claro, porque hay mucha diferencia, digamos, entre lo que sería el dólar oficial de aproximadamente 100 pesos, el dólar con impuestos, el dólar blue, son varios dólares, digamos. En caso de que haya que especificarlo, ¿cómo se especifica? Bueno, ese es el problema. Ahí está el tema. Y es ahí donde se produce ese tipo de desinteligencia. Por eso, no está nunca de más consultar previamente a los profesionales que nos dedicamos a este tipo de temáticas específicas. Porque en realidad hay fórmulas, hay fórmulas para, digo, para establecer dentro de cláusulas, donde, bueno, perfectamente puede quedar claramente establecido de qué forma será satisfecho ese saldo. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta, especialista, abogado, especialista en derecho inmobiliario y sucesiones. El tema de los gastos suele traer también inconvenientes, ¿no? ¿Quién se hace cargo de cada gasto en la compra-venta inmobiliaria? Bueno, Claudio, hay una multiplicidad de gastos que acontecen en torno a la compra-venta inmobiliaria. Entre ellos, en primer término, el tema de lo que es los gastos de escrituración. Después hay determinado tipo de impuestos que también hay que tener en cuenta al momento de transferir un inmueble. Y, bueno, también gastos tales como el tema de lo que es la intervención del agrimensor, que es una cuestión muy importante también a tener en cuenta. Generalmente se practican en el orden causado, o para decirlo de una manera más simple, cada parte se hace cargo de lo suyo o se distribuye mitad por mitad. Normalmente la práctica inmobiliaria es lo que se utiliza. Pero, bueno, también puede pactarse respecto al tema de lo que se llaman cláusulas libres de gastos. Es decir, donde por ahí el comprador adquiere un precio muy conveniente, entonces se hace cargo de toda esa ponderación de gastos. El problema es cuando la cuestión no está clara y determinada específicamente de quién asumirá esos gastos. Entonces, en ese sentido, también lo recomendable es ser muy claro a la hora de contratar. Hay que tenerlo muy presente a eso. El tema de los gastos hoy por hoy sabemos que no es irrisorio. Hoy por hoy todo suma y todo se tiene y se debe tener en cuenta. ¿Contrato que no se hace de palabra, sino que contrato que esto debe figurar justamente quién paga, quién no cada uno de los gastos, si es que hay algo que no sea lo habitual? ¿Esto tiene que estar en el boleto de compra-venta o en qué documento? Sí, generalmente se pacta en el boleto de compra-venta o en un instrumento que normalmente en la práctica inmobiliaria se llama reserva o seña. Tiene que estar bien determinado, Rodolfo, por el hecho de que la buena fe a veces no basta. Bueno, lo que no está escrito, hoy por hoy, lamentablemente, no es como antes donde a la palabra empeñada se le guardaba gran fidelidad. Hoy por hoy hay que dejar todo asentado. Pablo, para ir cerrando, ¿por qué puede ser el tema de la superficie? Lo mencionaste vos cuando arrancábamos a charlar. ¿Por qué el tema de la superficie suele ser también un motivo de conflicto? El tema de la superficie también, porque siempre que voy para Buenos Aires hay un cartel muy importante que hace alusión a una propaganda de nuestros amigos los agrimensores, donde dice que la medida sí importa. Es un cartel que es muy llamativo, se ve de todos lados y es muy cierto. Y generalmente, en los negocios inmobiliarios, los propietarios o los vendedores siempre tienden a exagerar con las medidas de lo que ven. Entonces, a veces la cuestión no está tan clara y las superficies que se ofrecen son mayores que lo que después resulta al momento de la transferencia inmobiliaria. Entonces, ahí surge una desinteligencia muy recurrente, digamos, donde la medida no es tal. Y capaz que varía en 60 metros, 70 metros cuadrados, una superficie. Y bueno, es lo que sirve después como para construir un quincho o una pileta o lo que sea. Y bueno, generalmente trae a veces conflictos que luego se resuelven, por supuesto. Y a veces ni siquiera es necesario acudir a la vía judicial. Se pueden resolver fácilmente, bueno, poniendo un poco de cada uno y con eso simplemente estaría en muchos casos. Bueno, siempre consultar a un profesional, bueno, como Pablo Acosta en este caso, que es un abogado y además especialista en derecho inmobiliario y sucesiones también, ¿no? La verdad es que vale la pena. Pablo, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, como siempre. Ahora van todos los datos, si alguien lo quiere ubicar a Pablo, como para hacerlo, Rodolfo. Sí, la consulta tiene que ver, bueno, estamos en feria judicial. Bueno, si hay alguna de alguien especial o cómo nos manejamos durante la feria. Sí, Rodolfo, bueno, ahora el horario para turnos normalmente y habitualmente de 9 a 12, como siempre. Y bueno, estas dos semanas son de receso, pero bueno, estamos dando turnos para posterioridad. Genial, perfecto. Nos comunicamos igual. Ahora van todos los datos y el WhatsApp también y el celular para solicitar turnos con el doctor Pablo Acosta. Gracias, Pablo. Buena jornada. Buena jornada para ustedes. Que tengan un feliz día del amigo, a toda la audiencia, a los amigos en especial. Y bueno, algún ex amigo que ha quedado en el camino. También los hay, también los hay. Pablo Acosta charlando con nosotros, como decíamos, aquí van todos los datos. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados al M790, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.